Pero pues es que estos ojos rojos de estos enemigos, si es que te quieren, estos si te quieren matar de verdad ¿Qué arma quieres usar? Nada más quiere usar todas las armas del juego ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! La arañota, la arañota, el arañota más bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero de verdad! ¡Ay! 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 ¡Uy! Esas arañas de verdad que están horribles, ¿eh? Están horripilantes, están muy feas, a mí sí me dan miedo esas cosas Las están matando ¡Ay! Me hizo mucho daño ¡Ay! ¡Maldita! ¡Ay! ¡Ay! Bajo y le tiro en, le pego en el lomo Ahí está, un golpe en el lomo Siempre hay que usar los de estos a nuestro favor, ¿eh? Siempre hay que usar el entorno a nuestro favor Pues los desarrolladores si lo hicieron así es porque deberíamos de poder usarlo No es trampa, no es trampa matar a la araña así Ya la matamos, bien Rubí de quién sabe qué, de alacrán o qué ¡Ay!